Y bueno, vamos a ver también si existe compatibil... ¿Ves? ¿Pacopozo? ¿Quituro? 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 Entonces estamos tratando de llegar a todos los continentes, hemos probado en ruso, alemán y ya sabes... ¡Suscríbete! Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al canal Kid in the Box. Hoy día vamos a abrir otro producto más de la marca Samsung. La semana pasada abrimos la Gear 360 y el día de hoy vamos a abrir el Gear VR, que son los lentes de realidad virtual. Así que vamos a descubrir qué es lo que tiene esta cajita. Yo lo compré en Corea. Lo complicado es que está en coreano, en chino, en japonés, no sé en qué idioma pero no entiendo nada. Así que en realidad va a ser un descubrimiento para mí también. Lo que sabemos de este... de esos lentes, que bueno, en realidad son versión 2016, los últimos que salieron para cerrar el año. Ahora ya 2017 han salido... están... no, ya salieron unos nuevos con control remoto. Y bueno, vamos a ver ahora sí qué es lo que trae esta caja. Vamos a saber si tiene compatibilidad con la cámara 360, con mi celular Samsung 7H, que en realidad una de las cosas buenas y también negativas de estos productos y accesorios es que a veces solamente son compatibles con la misma marca, ¿no? Algunas veces una persona que quiere utilizar que no tenga estos dispositivos es un poco complicado, ¿no? Así que vamos a ver cómo funcionan, qué trae y eso. Vamos a verlo ahorita mismo, right now. Listo. Vamos a ver qué es lo que trae este accesorio. Bueno, vamos a poder ver que son unos lentes de realidad virtual y vamos a ver qué trae esta caja, ¿no? Sabemos que este modelo es el 2016. Acá nos indica que este accesorio es compatible con los celulares Samsung 7, el Samsung 7H, el Note 5, el Samsung 6H, el S6 y el S6H Plus. Sin dar más vueltas vamos a abrir esta caja y ver qué es lo que trae dentro. Acá ponemos, tiene dos sellos, tenía acá un sello y acá tenía dos sellos, ¿no? Esta caja de seguridad, dos sellos de seguridad y vamos a ver, acá tiene un código, no sé qué sería esto, vamos a averiguar para qué. Y sacamos el, vamos a ver que acá están los lentes de color totalmente negro, se ven súper elegantes. Y dentro de esto podemos ver que hay una caja más que se llama cajita Gear VR. Acá no hay nada más. Bueno, vamos a ver de qué se trata esta cajita. Me imagino que acá deben haber adaptadores, la guía rápida. Bueno, sí, acá está la guía rápida. A mí me gusta siempre recomendar que se lea pero en esta ocasión no lo vamos a hacer porque está un idioma que no se entiende nada, así que va a ser un poquito dificultoso saber de qué hablan, ¿no? Pero bueno, lo vamos a descubrir con la marcha del, del sepaquetado y del uso mismo, ¿no? Traen una correa, me imagino que esa es la correa para la cabeza. Sí, por el largo, me imagino que esto debe ser una correa, la correa para la cabeza, ¿no? Luego hay otra pequeña correa que... no sabía para qué es. Y bueno, unos adaptadores para que lo puedas utilizar con los distintos teléfonos que se han nombrado que tiene compatibilidad. Son dos adaptadores para tipo C y micro USB, ¿no? Son dos adaptadores que tenemos acá que vienen incluidos en este, en este empaque, ¿no? Para el VR. Y vamos a ver los lentes en sí, ¿no? Bueno, vemos que tienen un, un plástico de, de protección. En los costados vemos el nombre, vamos a sacar el, el plástico. No sé mucho sobre esta, estos lentes de realidad virtual, porque en realidad no lo he usado, de los, no he usado uno del modelo anterior, así que está un poquito complicado, pero parece que está, debe ser fácil de usar, ¿no? Tiene más protectores por acá, acá podría ingresar mi celular, el Samsung H6. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es instalar el programa, me piden que, que antes de, de poder tener la experiencia, instale el Oculus, el sistema Oculus, que va a permitir ver material en 360, fotos 3D, todo este tipo de cosas que, que te ofrece este, este accesorio, ¿no? Bueno, acá me están indicando que no es adecuado para menores de 13 años y que cada vez que se utilice, se calibre el foco, ¿no? Para que tengas una mejor experiencia. Acá podemos ver que hay una rueda, que eso sirve para, en poder enfocar lo que estamos viendo. Es muy fácil de, de poder asegurar el celular, de acuerdo al dispositivo que tengamos, simplemente lo aseguramos, moviendo el dedo, y bueno, acá podemos, eh, remover, con un botón de seguridad, soltándolo o no, para poder, eh, cambiar el conector. Acá tenemos un, una pantalla táctil, que nos permite, utilizar, eh, y seleccionar algunas opciones, dentro de la experiencia, ¿no? Eso está bien chévere, que no, todavía, no tenía el conocimiento de esta, pantallita, ¿no? Tenemos dos botones, que acá está el de, el de regresar a casa, y el botón de regresar, ¿no? Volumen, acá a la derecha, izquierda, y nada más, eso sería los lentes de realidad virtual, ¿no? Están muy, muy chéveres. Me ha gustado un montón, creo que también me va a ayudar un montón, con lo que, con el unboxing de la semana pasada, que fue el tema del, del Gear 360, así que me va a ayudar un montón, a poder mejorar la experiencia de, de uso, ¿no? Oye, mira, ¿qué pasa? Roberto, ya, ya estoy, espérate, espérate. Oye, ya. Ya, ya. Oye, bien paja. Listo, ya hemos visto qué es lo que trae esta caja, pude probarlo con mi celular, experimenté un poquito, tuve que instalar el programa, o la aplicación Oculus, que es el que te permite navegar, y ver juegos, aplicaciones, video, todo. Está bien chévere, me sorprendió, vi que tenía un panel, táctil al lado derecho de estos lentes, y dos botones que te permiten regresar, e ir a casa, ¿no? Está bien bacán, está bien diseñado, lo único malo que probé, en los pocos minutos que, que tuve, es que el celular se calentó muy rápido, y quiero saber si es por, era un tema del, del tema de, de, que estaban, instalando unos programas, o, o simplemente es así que se va, a dar en, de hoy en adelante, ¿no? Y bueno, como han podido ver, o los que me han estado siguiendo, han podido ver, que soy un poquito fanático, de la marca Samsung, tengo una cámara NX500, también he hecho el unboxing, lo he compartido, acá les voy a dejar el, el link en la letra I, o en la descripción. Luego, la semana pasada, compartí la cámara 360, el Gear 360, que también les voy a dejar el, el link en la I, o en, ahí, o ahí en la I, y en la descripción. Y bueno, esta semana estoy compartiendo con ustedes, el unboxing de este Gear VR, lentes de realidad virtual. No se olviden de, de darle el like, me gusta a este video, de suscribirse, y seguirme en mi Facebook, acá también les voy a dejar el link de mi Facebook, donde bueno, comparto algunas cositas, van a poder ver que tengo una gráfica nueva, así que, le estoy poniendo más empeño, me estoy dedicando un poquito más, y le estoy dando más tiempo a este, a la grabación de estos videitos, ¿no? Espero les haya gustado un montón, que la pasen bacán, y nos vemos la próxima semana. Y me olvidaba, bueno, si ya te suscribiste, o recién te estás suscribiendo, también le puedes dar click en la campanita, para que te lleguen las notificaciones, de cuando subo un video nuevo, o cuando tenga alguna actividad en mi canal. Eso sería todo ahora sí, gracias por verlo, nos vemos la próxima semana, con otro unboxing, que lo más probable es que sea, un estabilizador de celular, así que, muy pronto más novedades, sígueme en el Facebook, para que sepas que voy a compartir. Listo, eso es todo, chau, chau, chau. Gracias.